Mega Fiesta Ha pasado tanto tiempo y no se nada de ti Sigo recorriendo el mundo y no te puedo encontrar Ha pasado tanto tiempo y no se nada de ti Sigo recorriendo el mundo y no te puedo encontrar JJ Producciones Joel Armijos Vayas donde vayas cholita siempre te acordarás de mi Esos besos y esas caricias que un día yo te di Vayas donde vayas cholita siempre te acordarás de mi Esos besos y esas caricias que un día yo te di El consuelo que me queda que nunca me olvidarás porque yo fui en tu vida quien te hizo muy feliz Porque nadie te querrá, nadie te amará como yo Nadie te dará el amor que un día yo te di Porque nadie te querrá, nadie te amará como yo Nadie te dará el amor que un día yo te di Para el maestro Teodoro Neira Neira En Buen Cabamba, en Buen Cabamba, Perú Y así es cholita, nadie te amará como yo ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡Disco producciones en todas las zonas! Ha pasado tanto tiempo y no sé nada de ti Sigo recorriendo el mundo y no te puedo encontrar Ha pasado tanto tiempo y no sé nadar de ti Sigo recorriendo el mundo y no te puedo encontrar Vayas donde vayas chulita siempre te acordarás de mí Esos besos y esas caricias que un día yo te di Vayas donde vayas chulita siempre te acordarás de mí Esos besos y esas caricias que un día yo te di El consuelo que me queda que nunca me olvidarás Porque yo fui en tu vida quien te hizo muy feliz Porque nadie te querrá, nadie te amará como yo Nadie te dará el amor que un día yo te di Porque nadie te querrá, nadie te amará como yo Nadie te dará el amor que un día yo te di Y a M Producciones y a M Estudios por siempre Porque nadie te querrá, nadie te amará como yo Nadie te dará el amor que un día yo te di Porque nadie te querrá, nadie te amará como yo Nadie te dará el amor que un día yo te di